Samán de la Suerte Bienvenidos al sorteo número 6747 del Samán de la Suerte para hoy lunes 24 de enero nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo a la empresarial S.A. y Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca tu estrella de la suerte muy atentos el número ganador es el 2 5 1 5 25 15 señora delegada me confirma por favor si este resultado es correcto es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad jueguele al Samán de la Suerte